El youtuber Comanche casi fue funado por supuestamente salir con una menor de edad. Los pongo en contexto, resulta que hace poco una cuenta de TwitterosaX publicó unas supuestas capturas donde se veía a Comanche pidiéndole cosas indebidas a una supuesta menor de edad. Obvio el youtuber hizo un vídeo desmintiendo todo eso y hablando con otros youtubers sobre lo que realmente pasó y quién era la chica. Yo he tenido ganas de trabajar con ellos ya hace rato para sacar unos patrocinios y ya sabes que estoy creciendo en esto y me gustaría conocer marquillas y cualquier cosa, ¿no? Pues es que no creo, no depende de mí. ¿Por qué no, Carlos? ¿Por qué no, Carlos? Es que no depende de mí si ellos te van a querer patrocinar o no. Mira, Carlos, o me pones en contacto con ellos o le digo a todo el mundo que soy menor de edad. Es que no eres menor, eres mayor. Y yo le dije no. Y dice, ah, mamoncito me puso. Y luego me pone, textualmentecito dijo, bueno, entonces te voy a quemar por andar de caliente. En resumen la chica era una interesada que quería aprovecharse de Comanche, o sea tremenda cabrona literal amenazó a Comanche e intentó arruinar su carrera solo por interés. Pero bueno mi gente como siempre déjenme sus opiniones en los comentarios, desde aquí quiero pedirles disculpas por no subir vídeos tan seguido, he tenido muchos problemas personales y pues estoy intentando recuperarme, pero bueno muchas gracias a los que no me han dejado de apoyar mi gente en serio, muchas gracias y bueno esto ha sido todo por hoy, yo soy el Kaguya y nos vemos hasta la próxima mi gente. Un placer para todos los bailadores con esta rola que dice... ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro!